Lo único seguro hoy por hoy es directamente no hacerlo. Andan del cuello para abajo fotos que dejan la patada, dejan la patada. Esas son solo algunas de las precauciones que nuestras famosas están tomando a la hora de pensar en enviar alguna fotografía subidita de tono. Y es que en la web, en las redes sociales se ha sembrado el miedo, el temor, gracias a inescrupulosos que filtran contenido íntimo y privado. Ha habido como una masificación de redes sociales y de medios. En el fondo es algo que ya lo tenemos todos claro. Nuestra vida se ha tornado un poquito más hacia allá, hacia las redes sociales. Sí, especialmente en esta era, la era digital donde todo es instantáneo, la información es inmediata, la gente tiene todo. Al mismo tiempo el mundo está todo conectado en un segundo. Hay que tenerle miedo al tema de que se te pierda, especialmente en una posición pública. Yo tomo obviamente precaución con esas cosas, puede ser que tu pareja confíe en tu pareja y todo, pero de repente le pueden robar el celular, puede pasar cualquier cosa que al final se filtran las fotos. Hace solo algunos días, Eugenia China Suárez tristemente volvió a ser en noticia. Y es que no se trataba de un nuevo proyecto laboral o nuevos antecedentes de su amor con Benja Vicuña. La rubia circulaba por la web desnuda, gracias a las malas prácticas de un anónimo. Ese tipo de cosas es sumamente personal. Y yo creo que si tuviese el forro con todas sus letras de la China, también andaría haciendo fotos como media... obvio. Es por ello y por el extenso historial que conocemos en Farándula, que han quedado lecciones y que hoy se llevan a la práctica. Yo creo que usan como esos iconos que se ponen en la carita y mandan del cuello para abajo fotos que dejan la patada, dejan la patada, pero todo del cuello para abajo. Si no quieren que se vea la cara de la persona, obviamente está perfecto que hagan eso, porque al final pueden decir, oye, si eres tú, y al final ella puede decir, no, no soy yo, no sé de mi cara, no sé de nada. Sí, chicas, yo les recomiendo que por favor, siempre que manden una foto, córtense la cabeza. Así, bueno, el cuerpo no sabemos de qué puede ser, ¿no? Que si el lunar no sé qué, ah, no, pero no es, sí, pero puede haber muchos iguales. En realidad, yo creo que lo único seguro hoy por hoy es directamente no hacerlo, no tomarte la foto o no tomarte, o no hacer nada. No hay que enviarle fotos menos a los pololos, o sea, por Dios, yo creo que hasta a una amiga le puedes mandar una foto media desnuda, pero a un pololo jamás, porque te lo juro que es un súper traicionero. Mucha razón tiene Adriana Barrientos con esa observación. Hay que tener cuidado con las parejas. Además, misma reflexión que más de alguna vez compartió la abogada Macarena Venegas, quien envió fotos de alto calibre a una expareja. Tiempo después, y de forma inexplicable, vieron la luz. Las mujeres antes se atrevían porque sabían que esa foto llegaba solamente a la persona y a lo más se la mostraba el amigo. En todo caso, si el pibe era mala onda. Pero hoy, esa foto, incluso en el camino, en el recorrido, puede escaparse y viste que ahora te hackean la nube, no sé. Yo no le mandaría fotos íntimas a nadie, me muero mío. No podría dormir tranquila. Aunque tampoco me dan ganas, o sea, no, como que me dan vergüenza, no son parte de mí. Depende de cada personalidad, no las juzgo para nada. Tengo muchas amigas que lo hacen con su pololo y todo. Sin duda, uno de los casos más bullados fue protagonizado por Mariana Marino. A fines del 2012, por una acción de alguien que hasta hoy no se confirma, la Argentina sufrió uno de los momentos más difíciles de su carrera. Por eso, su postura es drástica ante registrar partes íntimas de su cuerpo. ¿Qué te parecieron las declaraciones de Ronnie? ¿Pudiste ver las imágenes? Estoy tranquila, estoy bien. Estoy con la gente que me está acompañando y apoyando. Así que, nada, de verdad agradecísima de todos. ¿Quién crees tú que podría ser el principal culpable de todo esto? No sé. Una situación que ninguna mujer merece vivir, pero que también afectó a las actrices Antonella Ríos e Ingrid Cruz. Y a la periodista Rayen Araya, quienes posaron desnudas para una exposición de un artista hace ya varios años. Sin embargo, en mayo del 2015, las imágenes daban vueltas por todas las redes sociales. Estoy muy, muy enojada, muy molesta. Porque una cosa es que uno quiera de repente sacar una foto por descuido. Esta cosa tiene un contexto súper diferente. Y hace mucho tiempo, y claramente hace mucho tiempo. Entonces, apito de nada. Nicole Luli Moreno, Valentina Roth y Endeline Núñez también son parte de esta extensa lista de famosas violentadas por desconocidos que se encargaron de filtrar contenido erótico y privado. Los que han quedado impunes por sus reprochables acciones. Me da vergüenza, porque el día de mañana mi hijo puede ver esta foto, sus compañeros los pueden molestar, pero yo quiero que saquen esta foto, que la saquen de internet. Es por eso que Mariana, quien recurrió a la justicia sin obtener resultados tras la filtración de su video junto a Ronnie Dance, propone legislación más severa en la web y también en redes sociales. Yo recuerdo tu caso, no quedó nada. O sea, yo creo que hoy, no sé qué está pasando, pero es urgente. Es como urgente que haya una ley, que empiecen a haber leyes a través de eso. Nuestra vida está pasando ahí, entonces necesitamos seguridad ahí. Yo creo que hoy día, por lo menos, que la mujer se está cuidando más en ese sentido. Yo creo que de todas maneras hemos aprendido de casos íconos que han salido en la televisión, para que las voy a nombrar a las chiquillas que fueron víctimas, pero yo creo que a todas nos sirvió tomar precaución y darse cuenta que la gente en el fondo igual es súper mala y es bien malintencionada. Fotografías, videos que circulan libremente por internet, cuando estas debían haber estado bajo siete llaves, tienen aterrorizadas a las famosas, pero no se han quedado de brazos cruzados y ponen límites a este tipo de violencia de quienes se entretienen denostando y denigrando con sus repulsivas prácticas. A sacarse la ropa, a sacarse la ropa completa nomás, caramba. A sacarse la ropa, pero con responsabilidad y con mucho cuidado, sobre todo ahora, bueno, ya estamos viviendo. Hay varios casos ahí. A ver, ¿cuál peluada? A ver, ¿cuál peluada? ¿Qué ha tomado solo este hombre? Basta de pelo. Filtrá esta imagen. Filtrá esta imagen. ¡Ya, bueno! Ando con calzoncillos de la U, así que estaría todo. En diciembre de 2012 comienza el martirio de Mariana Marino cuando se filtra finalmente ese video. Ella es quizás el caso más emblemático de varias mujeres que incluyen mujeres del mundo del espectáculo, mujeres del mundo del periodismo. Yo encuentro que salga una foto tuya sin ropa y que la gente empiece a comentar con insultos también en redes sociales. Claudia, es benigra. Es benigra. Pero de todas maneras, Nacho, la verdad que yo creo que el punto está en lo que planteaba justamente Mariana Marino, que creo que es el caso de la mujer más afectada, porque de verdad, o sea, nunca se había visto un video y fue de verdad terrible. La legalización tiene que existir y tiene que haber un cambio en las leyes urgentes. Pero ¿por qué nunca se falló Paula, Paulina, perdón? Paulina se llama. Paula, no sé quién es. Es que está menos rubia que ella. Siempre, escúchame, siempre que manda, por ejemplo, la Maca Venega no llegó a un punto siendo abogada. La Mariana nunca se falló. No, pero no, pero atención, Maca Venega sí logró al menos un avance que es que esas imágenes no se pudieran reproducir, que ningún otro medio pudiera nuevamente poner en pantalla. Hoy día con las redes sociales, con todo esto de Google, que tú pones el nombre, ya la gente ya vio la foto y yo siento que el daño ya está hecho. Lo que me preguntaba Ignacio... Gracias, Paulina. Ignacio. ¿Por qué no se llega nunca a Buenporte? Yo creo que todavía estamos en pañales en ese tema que hay que legislar para que de una vez por todas la gente que ose mostrar una de estas fotos, publicar las redes sociales, sepa que va a haber una sanción. No que van a quedar absolutamente impunes y quedan los mismos. Y también suben en la tabla. Pero yo creo que habla, mira, o sea, creo que hay que elegirla, que efectivamente hay un bache ahí que no se ha completado, pero siento que habla un poco también de nuestra sociedad chilena. Me parece a mí que el tema del desnudo que todavía genere como llamativo, yo creo que habla... O sea, en otros lados en realidad si alguien está desnudo no es como, ya sí, lo está desnudo, no es mucho tema. Yo creo que cuando pasa a ser un problema, es mucho tema, tanto para la afecta. O sea, en el caso de Mariana estaban realizando el acto sexual mismo. Es distinto cuando artístas. Pero cuando invierte una foto... La foto, por ejemplo, de la Ingrid Cruz, que había, por ejemplo, era una exposición. Es que era una exposición. Era una exposición. Que le parte un libro. Claro, lo de Rayén también. Igual la intimidad, pero cuando hay videos que son dentro del dormitorio, cualquier cosa, tiene que haber una sanción. No, yo creo que si no hay una sanción, pero yo creo que hay que poner las cosas en la balanza justa también. Cuando se está efectivamente filtrando un video de un acto que es absolutamente íntimo, yo creo que hay una sanción. Pero si se filtra una fotografía de... No sé, si tú le enviaste una fotografía de tu pareja y luego ese celular, como pasa muchas veces, lo mandaste a arreglar, se lo prestaste a no sé qué, y te filtró... Yo creo que no es ni siquiera tema. Me preocupa más a mí, personalmente, la gente que hace de... Es un tema. Los que están en internet dicen, oye, mira esto. Eso es problemático. Pero eso está lleno. Para ti menos. Está llenísimo. Pero eso te digo, eso es un tema más profundo de sociedad. Más que tema de la sociedad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo insulto a la Paulina ahora, o su marido la insulta... A Paula. A Paula. Es violencia y ella podría acreditarlo. Y si el marido, al separarse, filtra fotografía de la Paulina también sin ropa, es la misma violencia. Pero si no es el marido violencia... Sí, me dejaría en vergüenza. Porque el morro que provoca alguien ver un cuerpo en un... Y replicarlo me parece a mí que eso es una brutalidad. Eso habla como a nivel de sociedad. Más que el tema legislativo. Pero el problema está también en la mentalidad, finalmente, de muchos que piensan que, por ejemplo, ver un pezón es una cosa así, pero extremadamente pornográfica, cuando realmente no lo es. Y yo creo que en eso también los medios de comunicación tienen que hacerse cargo de cómo muestran también la figura humana y de no cosificarla. Porque, finalmente, la imagen del cuerpo humano es una imagen tan natural que no debería... Y los medios, creen ustedes, han cambiado. Antiguamente llegaba gente a los programas de parábolas, llegaban nosotros y llegaban a venderles una fotografía. Y los medios en un momento dijeron, oye, no compremos esto, porque es una brutalidad. Y gracias a eso, o sea, muchas de estas fotos, antes de los programas y antes de los diarios, porque eso existía, no nos pisamos en la capa de superhéroes, todos los colegas saben, se pagaba por tener acceso a esta información. Hoy día nadie las pesca. ¡Exclusivo! Tenemos... Luis, te quiero preguntar algo respecto a la Argentina. Aquí hay atenuante en Chile y hay agravantes. Siento yo que cuando la fotografía de la mujer o el hombre sin ropa la filtra una pareja por revancha, lo que en Estados Unidos se llama the revenge porn, eso debería tener una mayor... No, 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 pero sin risa esto. No, no, yo también estoy diciendo... Te debería ser una grabante. Está traducido. En Argentina, de verdad, es despecho, pero en Argentina es arco libre. Vos vas a un programa y suben los videos, suben las fotos. Y no hay sanción para nada. Nadie hay sanción, no hay nada. Justamente está pasando, pero la gente no lleva, ni mira las cosas. Una chica de reality, que fue ex mía, que entró en una pareja conmigo, recién ahora le están subiendo, Julie Cagna. Julie, o sea, pero no es ella. O sea, me están llegando miles de mensajes porque Julie acaba de poner en Facebook que le robaron el teléfono. Y automáticamente a eso suben un video, pero no es ella. O sea, yo apenas lo vi... Pero la hacen pasar... Claro, pero se está viralizando por todo Rosario, por todo Córdoba, por toda Argentina, como que es Julie. Imagínate gente de Córdoba, que ella no es Córdoba. ¿Cuándo viste con Julie? Claro, Julie fue... No te puedo creer. ¿Y quién no? Una niña muy bonita con la cintura de ese porte que estuvo envolvida en su cuerpo. Pero lo que vos, que no se toman el tiempo ni de mirar lo que están viendo, porque vos te das cuenta que no es Julie, ¿me entiendes la que está en el video? Pero de repente hacen photoshopeo. Es decir, va con una dedicación... Claro, pero esta es una chica morocha que no tiene ni la jura de Julie. Es lo que pasó con Pampita finalmente y esta supuesta imagen que tenía con Pico Mónaco en la habitación de un hotel que finalmente todo el mundo descubrió que era un photoshop. Y las otras que también una chica que se parecía, ¿te acuerdas? Que estaba como en la... Que Pampita me dio un metro chat. Respecto de lo que dices tú de esta... de este actuar o este... o este ilícito en Estados Unidos que es el revenge porn que Maca Venegas, de hecho, también lo conversó acá. La pornovenganza que finalmente lo que se debería hacer acá es una legislación contra la pornovenganza que tiene que ver específicamente contra aquellos pololos, novios, parejas, exparejas que por venganza, por despecho, por la razón que sea, publican fotografías que son íntimas y que se dieron en el marco de una relación muy dura. O sea, hay una canallada más grande que esa... Pero les quiero poner el tema. Debería condenarse y fuerte por parte de la ley, señores fiscales, un abrazo, todo. Yo sé que tienen NN Vega, pero... Tan en par, cuando vuelva, ya. Pero el tema está en que una persona que vive en una población, en una villa, en regiones y que no trabaja en la tele también tiene derecho al resguardo de su dignidad. Evidentemente, todo por igual. Pero ¿cómo contrata un abogado si no tengo plata? Ah, bueno. Ese es el tema. También debieran a la fiscalía apoyar en ese caso. O sea, la población debiera tener un staff especializado en eso. Pero yo creo que eso va a pasar cuando se elegirle efectivamente. No, pero bueno. Pero bueno, pero... Ni siquiera hay una unidad específica. Oye, pero ¿se acuerdan? Hay una unidad de cibercrimen, pero que no necesariamente está dedicada a este tipo de filtraciones de imágenes. ¿Se acuerdan cuando una niña, el buena tanto, que no quiere ni siquiera el nombre de la paella que no se acuerdan? No se puede porque no se acuerdan. Pero ese video, ¿cómo se viralizó? ¿Cómo le están a perder también la vida a esa jovencita? Yo hasta el día de hoy nunca vi el video porque ¿sabes qué? Me daba pudor. Sí, no lo dije. No lo dije. Sí, solo lo dije la primera parte. Pero ¿cómo le están a perder la vida a esa niñita? Porque se veía, tengo entendido que se ve la cara, etcétera. Entonces, por eso digo, no solo es a la gente que trabaja en televisión, es cuando resguardar, porque hoy día con los celulares, con todo, pueden grabar a cualquier persona en cualquier lugar. Yo creo que eso, insisto, creo que ahí habla de la sociedad chilena, más allá de la legislación que tiene que existir, coincido con ustedes, tiene que existir un momento en que hay una mano dura con algo. Pero habla de sociedad porque efectivamente el caso de este video que se realizó de esta menor de edad, es el caso de ella y muchos casos más que se han realizado por internet que no llegan a la presa. El caso de la militar, el pololo, el caso de la militar que finalmente lo dieron de baja y todo, eso no funciona. Ellos tienen su propia política interna, digámoslo así, pero a sociedad a nivel general. Ya, pero la ley más allá debería ser igual que la otra. Insisto, y creo que habla mal de nosotros y de los jóvenes de hoy en día que se sorprenden con un acto sexual porque en vez de decirle oye, ¿Qué quedó lo de Mariana? ¿Qué quedó lo de Mariana en nada? No, lo de Mariana no quedó en nada. Finalmente fue tan engorrosa la situación judicial que ella dijo dejémoslo hasta aquí. Nunca se supo quién fue el responsable. De acuerdo a las declaraciones que dio hace poco en un matinal, ella dice que no tiene claro de quién fue el responsable respecto de la persona sindicada, no está segura de que haya sido él, pero que al menos su actuar daba a entender de que sí había sido el responsable. Si hubieran una foto photoshopeada tuya Claudia Schmidt por ejemplo Maldá, maldá por nada. Pero legalmente ¿se podría hacer algo por el daño que te quieren hacer? Yo creo que hoy en día no se puede hacer nada absolutamente. ¿Te recuerdas que hablábamos de María José Quintanilla, de Carolina el otro día, de Ardogaín, de La Pampita, de la Alison Mandel, de todas esas chiquillas que pasaron por ese momento? La verdad que es... La gente se queda con la primera impresión a mí me da la impresión. O sea, es como que al principio dicen oye, mira, es, es y después... Todas esas son falsas, todas las que están no son falsas, son todas trucadas. Gente ociosa que quiere hacer mal, mal, nada más. Ahora cuesta encontrarlo porque se ocupa en el sistema de internet, en la dark web que se llama, digamos que en la internet más negra, más oscura, se ocupan... ¿Tu visita esa parte? Servidores de... Yo he entrado ahí porque he tenido que hacer reportajes sobre hackers, no entiendo que manejan un poco ese tema. Ay, César, esto es reportaje. Bueno, porque trabajo en otros lados, no soy solo acá. Sí per Chile, sí per Chile. No, no, no. Y efectivamente hay IPs que son las direcciones, que es como la dirección particular, la dirección que tiene cada computador, que se ocupan IPs de rebote, vale decir, si uno sube algo acá, lo hace pasar por un IP de China que a la vez, a los cinco segundos, lo hace pasar por un IP, por ejemplo, de Rumania, y así sucesivamente. Póngale, GSI, traductora, sesión de dinero del IP. Dark web. La dirección, la dirección de su casa, señora, usted tiene una dirección o su root personal, su computador también tiene una dirección. Tiene un... Sí. Y va dejando huella. Si uno hace algo, lo puede buscar por la web. O sea, el cibercrimen se maneja en eso. ¿Qué pasa con la web oscura, con lo que hacen los hackers, gente especializada? Esa dirección hace que no exista. Por lo tanto, lo que usted produce desde ese computador aparece que lo hizo un computador en China. Claro, pero muchas veces... A los cinco segundos aparece que lo hizo un computador el mismo en Estados Unidos. Y después muchas veces van a un cibercafé, entonces finalmente la gente ni se registra con otro nombre, con otro root. Claro. Entonces no... Ahora, es una situación también que requiere de mucha inversión. Lo hemos visto a través de distintos reportajes de investigación, de programas de reportajes de distintos canales donde se va atrás, por ejemplo, un caso de pornografía infantil donde el periodista en cuestión y el equipo investigador da con el paradero del sujeto o al menos con el sector en el que se desenvuelve antes que la policía. Entonces, pero eso requiere de inversión, eso requiere de equipamiento que lamentablemente hoy día, por ejemplo, la PDI no tiene para implementar en la unidad de cibercrimen. Entonces, como bien dicen muchas de las involucradas, creo que la solución es, si usted no se quiere ver involucrado en una situación como esta, no hacer fotografías de nudo y lamentablemente... Es que ahí, ¿sabes de acuerdo? Es que siento ahí, ahí ya se está obligando a tu libertad. Porque si tú eres libre de sacarte una fotografía con tu pareja o con quien sea, ¿por qué tú vas a tener que aceptar que entren en tu libertad? Pero teniendo claro que hay un riesgo. Pero ¿por qué va a haber un riesgo? La ley me tiene que amparar. Eso es como, no usen minifalda en la calle porque no pueden violar. Estamos poniendo nada de eso. Si la ley me ampara y la ley es dura y la fiscalía también es dura con el caso particular de la foto y la filtración, yo tendría todo el derecho a sacarme la foto que se me venga en soberana gana. Lo mismo, hija de la Paulina, que una mujer ande con una mini no significa que no hay que correr mano. Exacto. O sea, tú vas a salir vestida con una bata porque fíjate para que no la miren. Es el tema. Entonces, nuestra libertad tiene que estar protegida por la ley. Ahora, a priori, tiene un punto Andrés. Efectivamente, la libertad, como no está protegida, lo lógico sería, ok, en esta pasada, mientras Nexi está... ¿Puedo poner a la Javiera? pero yo si pido una cancha. La foto creo que sea con cara. ¿Puedo poner a la Javiera? Yo si pido la foto creo que sea con cara. ¿Cómo me voy a meter de acá para allá por la duda si algún día la suena? Mándame la completa. La Javiera, nuestra compañera que ya va a volver, lo pasó como en la reverenda. Póngase en un lugar usted un segundo de su hija, de su nieta, de algo. Espérame. La noche de Navidad ellos se enteraron de esta foto de la Javiera. La Javiera tiene todo el derecho de sacarse la foto que quiera y mandársela a quien quiera. El tema está en que uno inescrupuloso por hacer daño empezar a mandarla y que eso le genere satisfacción. Porque todo el mundo hace el tema. Todo el mundo cacha más o menos, dice que la mando tal o la mando tal. Pero el daño que hay detrás para la familia y que la ley no la proteja y si le pasara a su nieta o a su hija ¿dónde estaría usted exigiendo justicia? Pues caramba, ¿o no? Porque una cosa tiene que ver con el morbo y otra tiene que ver con la levosía también. Porque siento que pasa por lo menos en el género masculino no lo digo yo porque lo he visto así. Pasa de que oye, tú de contar y mira, eso es un cociero yo y eso sucede. Uno no puede decir oye, porque eso pasa y pasa en todos los círculos. Pero siento que eso es la mal de la persona que o sea, bien, el agravante es el siguiente. Yo odio a la Paulina Ro. A Paula, a Paula. Es ficción porque tú sabes que te amo no con el alma, con las vísceras y con todo. Ay, qué rico. Ya, si no fuera tú sabes que si no fuera ella daría buen amor y tú no fuera de casa. Ya, si yo odiara a la Paulina, ya, la odio, todo, si se determina que desde mi celular o mi computador yo subí las fotos de la Paulina Roja sin ropa, eso es para hacerle daño, pero la ley debería ser más severa conmigo porque quise yo hacerle daño puntualmente y ahí hay dolor. Independiente de que a mí me haga daño o no. Más allá que tú lo hagas mal y yo te quise embarrar. ¿Me entendís lo que te digo? Y más encima la subiste sin depilarme. Maestra, pero mira, tomando el ejemplo de Paulina Rojas respecto de la minifalda. Ah, tú también me odiás. También lo odiamos. La minifalda, en la década del 60 efectivamente, cuando empezaron a aparecer las minifaldas hubo mucha polémica y mucho revuelo al particular porque ahí nace de hecho el dicho de que por andar con minifalda eres digna de un ataque sexual. Llevamos cuantas décadas, cuatro décadas y seguimos todavía con el mismo dicho. Es decir, el mundo de la tecnología lamentablemente hoy día se está transformando en un mundo paralelo. Hoy día nos estamos cuestionando esto y probablemente en tres décadas más vamos a seguir cuestionando la ley. Tenemos o no tenemos la libertad de por ejemplo mostrar nuestro cuerpo a través de las redes sociales si es que así lo queremos de manera privada entre comillas. O sea, yo creo que existe la libertad de hacerlo. El mensaje interno. El tema es que coincido contigo como no hay una legislación todavía vigente porque pensemos que ya imaginemos que les dio se pongan con par la cabeza y van a legislar. Se va a morar un tiempo en que esto se lleva a cabo. Pero hasta cuándo. Mientras no haya la legislación que coincido que es muy lento cuando no lograron inscribirse es bueno a priori recomendar que uno no se exponga pensando que va a pasar lo que dice Ignacio que uno se puede exponer en una buena relación a tener fotografías desnudo y del alumno pero se va a exponer a que después nadie lo va a proteger. ¿Qué te pica? Que todo se demora años y años. ¿Usted sabía que el acoso es solamente laboral? Si a ti te dicen algo en la calle todavía no puede pasar nada y hay una tremenda campaña. Pero cuando los candidatos no logran inscribirse porque los presidentes se quedaron dormidos en el diesel tres días aprobada la ley entonces hasta cuándo que está mal. Si más encima le pagamos todo con los impuestos que es harto caro que nos cuesta. Bueno, ahí está. Tengo una pregunta porque siempre el piropo hace a la mujer. Yo aprovecho a pasar un dato que si me quieren tirar un piropo bienvenido va a ser. Pero ¿qué le pasa? ¿Quién fuera laxante? ¡No! Pero no diga eso. Yo escuché ayer vi a Jorge Alice y escuché uno no está anotinario. ¿Quién fuera perro? No, diga tontera. Pero a ustedes cuando les han tirado el piropo en la calle ¿les molesta? Quiero saber. Es que depende anoche el de Alice era. ¿Ya? ¿Cómo el de la cabina Acevedo? ¡Ah! ¡Oh, sí! El piropo. Mira, ¿dónde estás? Dilo. ¿Dónde estás, Javier Acevedo? Hacemos un llamado que queremos escuchar esos piropos maravillosos que tenemos en la calle. Pero, ¿qué le tiraron un piñopo? ¿Un piñopo? ¿Un piropo en la calle? ¿Te molesta? ¿O lo agradece? No, es que yo creo que a los hombres en general es muy difícil que le hagan piropos. La última vez que le tiraron un piropo a Andrés se pegó la vuelta y le dijo tírenme. A mí me han dicho cosas. La otra vez que tendría que poner 15 segundos de porque no podría decirlo. Ponlo, pon la música. Es el de la jocona, ¿no? Es que me... No, porque era pasaba por un edificio siempre y... Y tenía... Uno va a decir más, uno va a trotar el short. Claro. Entonces al final... El hooli short. Claro. Y uno de los obreros me dijo y no lo pude decir al aire. Poco a ti. Igual por espíritu, ¿no? ¡Pom! ¡Ese! ¿No puede? ¡Pom! ¿Pero qué dijiste tú? Así siempre es un poquito lento. Yo me di vuelta, me di vuelta y los miro a todo el edificio y le dije ¡No! Y ahí saqué aplauso. El obrero le dijo así, te da vuelta. ¡Es seguro, papá! Si el obrero me gritaba y me miraba el foto todos los días era él. Y me di vuelta y le dije ¡Oye! ¿Y César? ¿Te tiraban piropos? Para mí que tú eres como el cochinón que tira piropos. Yo te voy a decir ¡Ay, bochita, bochita! No. Nunca... No me han tirado piropos porque lo más me dicen así ¡Ah, odio ustedes! No me han tirado nada. No, no me han tirado... Aparte de los cacos como bicicletas... ¡Está cagado! ¿Cuál es? No sé cómo era pero me sentí... Exacto. ¿Por qué? Porque yo te saqué y yo el perro... Esto no andaba así. Sí, fue el pecho, fue el pecho. Me gustan mucho ir al supermercado a diferencia de muchos otros que me gustan. Ah, pero yo me las compro a mí que me cago. No, 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 no me encanta. A mí me encanta. Mando la lista, bueno. Entonces estaba y de repente llegó una de las niñas que atendía y me dice ¡Ay, qué rico! ¡No, te metió la mano en el pecho! ¡No! ¡Miró! ¡Miró! No es así. Oye, que querido me dio la mano y yo quería ser mentira. Pero con... Es que eso es violenta. No subí, mire. Te paró el pezón. Después, otra vez fui a un... Había como una... Pero un pisco sour antes, nada. No un día sábado. Llegó el chaval. Y voy yo caminando y de repente me empezaron a agarrar el pozo pero así, pero... ¡Agarrar! Y yo no doy la vuelta y le digo ¡Ya, pues! Y me dijo ¡Ay, que eres mala onda! ¡Ah! ¡Ay, que eres cagado! Y yo con el... Y con el agarrado Tranquil. Pero de la pechuga me dejó... No, pero es que somos bien toquetones bien toquetones en general. Y eso ya las muevo. Oye, ya, bueno, bueno. Tenemos que contarles lo siguiente. En la debojo en la mano. Encontramos a Yaniel Amarengo. Atención con esto. Encontramos a Yaniel Amarengo en una situación en la que al parecer es bastante extraña porque no se sabe bien cuál es su situación sentimental. ¿Qué pasa entre ella y Marcelo Sara? ¿Será que murió la flor? Bueno, vamos a escuchar sus declaraciones pero al regreso de esta pausa vamos a escuchar. La flor no muere. Yanelita.